muy buena familia como estáis bueno pues hoy vamos a cumplir un reto que nos mandó nuestro amigo javi del cubrir de la herramienta que lo podéis buscar con el hashtag arregla lo que te molesta entonces el reto consta de que arregle algo que no te gusta como lo tienes que lo quieres tener en condiciones o a tu gusto y hoy vamos a aprovechar para arreglar la parte baja de las mesas de trabajo vosotros siempre veis mi taller todo muy ordenado todo muy correcto pero en la parte de arriba en la parte de arriba de las mesas que es donde trabajo que siempre pues sí que lo mantengo limpio ordenado porque es donde hago las cosas pero luego con las prisas y las historias la parte de abajo están todas que da miedo verlas entonces yo lo que voy a arreglar es la parte de abajo de la mesa vamos a hacer unos módulos donde vamos a ir acoplando cada herramienta o cada accesorio que tenga en su sitio a su medida todo bien hecho para que ese hueco siempre esté destinado para esa herramienta así vamos a poder tenerlo todo ordenado y todo en condiciones como a mí me gusta pero que por falta de tiempo nunca he podido y voy a aprovechar el reto este para poder hacerlo por fin y tener esa parte de mi taller en condiciones de hecho voy a enseñaros como lo tengo ahora mismo porque es que da miedo y vaya a ver que está todo lleno de polvo todo amontonado esto es un desastre da miedo verlo y enseguida nos ponemos a trabajar bueno pues para que veáis que no me engaño mira empezamos por la parte donde está el tornillo al principio de la mesa y fijaos esto es un desastre de verdad lo tengo todo ahí amontonado de aquella manera y esto se acabó y más adelante pues haremos la otra mitad de la mesa que veis también como está todo hecho un desastre pero bueno hay una parte de esas cosas que tengo ahí que la vamos a meter en este lado así es que vamos a empezar a trabajar que aquí hay mucho trabajo donde me dé hermano y 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 del canal Soy un Mapache y también al amigo José Manuel del canal Bricoleando abajo os voy a dejar todos los enlaces como os he dicho anteriormente para que vayáis a visitarlos y vayáis a ver como pues palés el amigo Mapache toquetea mucho los palés ahora se está empezando a hacer un taller muy guapo en una nave ir a echarle un vistazo y el amigo Bricoleando que os digo, estuvo con nosotros en el evento Hikoki lo conocimos ya de una vez, por fin y ahora le lanzo el reto a él también porque seguro que tendrá algún rincón ahí en su taller que esté ahí molestándole y seguro que lo arregla o alguna otra historia espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato y nada solamente ya deciros que paséis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!